Da comienzo el acto de nombramiento de hijo al equipo de la ciudad de Porlavera, a título póstumo a don Juan Carlos Santos Sánchez. Nos acompañan en la mesa presidencial de la Rosario Sánchez Iglesias, diuda del doctor Santos, Don Ingenio Coelho de Uriórez, concejal de Sanidad, Don Ingenio Pablo Enelante, Randa, jefe de servicio de pediatría de la Residencia Cantabria y presidente de la Sociedad Castellano Roscur Leonesa de Pediatría y doña Carmen Rodríguez Campos, presidenta de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Cantabria. Abre este solemne acto, Don Ingenio Coelho Ciliza, alcalde de Torlavera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este actor institucional de homenaje a los Juan Carlos Santos. Hoy hacemos entrega a la subida de Rosario Sánchez de la medalla y el título de hijo adoptivo de Torlavera por una vida entre nosotros de ejemplar de gracia y profesional humana de su mamita. Torlavera rinde este reconocimiento a una persona sencilla, discreta, a quien todos sus compañeros respetaron y admiraron. Lo rinde no solamente con sus amigos, sino con todos los miembros de la Corporación del Aventamiento de Torlavera y representantes del Parlamento Regional. Las palabras seguro de quienes me accederán son suficientemente recordantes si no serán de este testimonio y de cual ha sido legado en la medicina y en la pediatría. El pleno administrativo tomó en consideración esta propuesta por una dignidad de todos sus miembros. Acordó concederle el título de hijo adoptivo de Torlavera. Un título que en nuestro ayuntamiento solo ha concedido a seis personas más en los últimos 120 años. A don Modesto Martínez Pacheco, vicepresidente del Colegio de Médicos de España y senador por la provincia de Santander en 1895, cuando a Torlavera le concedió el título de ciudad. A don Demetrio Herreros Conigas, distinguido en 1905 por haber cedido los terrenos para construir el Bolívar, que lleva su nombre, y a tantos sacerdotes, que no nacieron ni en Torlavera, pero que dejaron huella en diferentes épocas de nuestra historia más reciente. Y me refiero a don Deceferino Carderón en 1901, a don Torosio Herrera en 1969, a don Cristóbal en 1905 y a don Juan José González en 2002. El doctor Juan Carlos Santos recibió con toda la voluntad del mundo el cariño y el afecto de muchísimas personas. Personas conmovidas, porque al saber de su fallecimiento, trasladó a nuestra corporación el deseo de volver, de haber reconocido su figura como forma de crecimiento y de hacer perdurable su memoria en nuestra ciudad. Un grupo de madres que están aquí presentes, espero que hayan ahí estado, Yolanda Elvira y Cristina Tecerio recogieron de forma espontánea cientos de firmas de quienes le conocieron en su consulta, firmas de los trabajadores del centro de salud obra, de sus compañeros de trabajo y amigos. Juan Carlos Santos, el doctor que siembra un día de llamada de vida en cualquier momento, el doctor que se interesaba por las saludos pequeños, dentro y fuera de las horas de trabajo, merecía un homenaje y un reconocimiento público. Todas las distinciones que se han sido concedidas mucho antes, seis, nada más, todas ellas han sido motivadas por la generosidad de sus más diferentes representaciones, por los beneficios concedidos a la ciudad o por la entrega de sus interesadas hacia sus vecinos. Juan Carlos Santos Sánchez se une hoy a esa galerita de hijos adoptivos que, aun sin nacer y lograr la regalo, nos llena de orgullo decir que son de los nuestros, que nos han hecho mejores y son dignos de su nombre y su memoria convertidos en un ejemplo para los demás. Y nada mejor para mantener su recuerdo que seguir ofreciendo la oportunidad de recordar. Por ello, recibimos como una excelente idea la convocatoria del concurso de dibujo relato cuerpo doctor Santos, para servir de reflexión a los niños, a los adolescentes y a sus familias en todo a lo que significa la familia, los valores humanos, la atención, el cuidado a las personas, la vocación de servicio a los demás. Es decir, todo lo que nos ayuda a ser mejores personas. Lo que nos ayuda a guiar nuestra vida con el camino del bien, en lo que tantas madres, familias y amigos hemos visto en Juan Carlos Santos para hacer el merecedor de este reconocimiento institucional. Decía antes que generosidad y humanidad son dos palabras muy sensibles a todo lo que veo. Personificadas en las virtudes de algunos de sus hijos más ilustres y en multitud de iniciativas a beneficio de colectivos y personas necesitadas de apoyo, protección y reconocimiento. Somos una ciudad solidaria. Y los rasgos de su nobleza para hacer el bien también han sido gratificados entre quienes han recibido ayuda de Torladega. Hoy, hacemos pública la entrega del título de colectivo de Torladega al doctor Juan Carlos Santos Sánchez, digno de recibir este nombramiento y memoria. Como que el de otro ejemplar y hombre con una ilimitada ocasión de servicio a los demás. Hoy, le damos las gracias en nombre de quien recibió en él una palabra, una llamada, una sonrisa, un consuelo. Le damos las gracias porque ha dejado aquí en Torladega, en todos vosotros, en todos nosotros, un ejemplo de dedicación y entrega a muchas más que nos acompañará siempre y dejará hoy día como la dejado en Torladega. Muchas gracias. A continuación, por expreso deseo de la familia de Juan Carlos, tiene la palabra Don Lino Álvarez de Randa, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de la Vecina. Muy buenas tardes a todos, excelentísimas autoridades. Charo, a todos los asistentes, gracias por estar aquí en un acto que es simbólico y con un simbolismo importante por la persona y por el profesional al que se le rinde este homenaje cósmico. Juan Carlos Santos, quiero destacar de él, tanto como presidente de la Sociedad de Pediatría Regional como como pediatra y compañero, fue sobre todo un estudiante profesional y su profesionalidad es el motivo fundamental con su componente humano y con su componente técnico que le llevó a alcanzar altas cotas de calidad en el desempeño de su profesión en Torladega. Somos prácticamente Juan Carlos y yo coetáneos. Llegamos a cantar de aquí unos dos años antes y siempre tuvimos una relación cordial y de respeto basado fundamentalmente en el respeto por la profesión, en el respeto por el ejercicio digno y responsable de la profesión para los niños y sus familias. De alguna manera, a la profesión de Juan Carlos hay que añadir una circunstancia que le acompañó y importante. Era su curiosidad por aprender. De alguna forma, Juan Carlos fue un pediatra que estuvo en permanente actualización. Era un pediatra que se preocupó de una forma continua e importante por tener actualizados sus conocimientos. Y por otra parte, como ya ha resultado el excelentísimo señor Alcalde, fue un pediatra humano. De alguna forma, este acto, esta iniciativa cultural, que de alguna forma promueve esta asignación de invaducida de Torladega, resume el carácter humano de Juan Carlos. La muerte se llevó prematuralmente a nuestro amigo y se le llevó en una circunstancia dolorosa porque me consta que Juan Carlos, durante toda su trayectoria en esta ciudad, pero muy especialmente en los últimos años, era un hombre feliz. Era un hombre feliz en el desarrollo de su profesión y era feliz en esta ciudad. Esta ciudad, que tiene características muy especiales en Cantabria, donde se funde una trayectoria de trabajo importante, de industria, de comercio, una ciudad emprendedora. Acogió de una forma, digamos, muy especial a un San Martino de Pro, como Juan Carlos. Juan Carlos, compartiendo las palabras del alcalde, se sentía sin ninguna duda un torro laveniense más. Como digo, la labor de acogimiento que Torladega promovió ante la vida y la trayectoria profesional de Juan Carlos hace que esta circunstancia de que sea reconocido como hijo adoptivo sea un reconocimiento mutuo, tanto de Torladega, con su hijo adoptivo, como de Juan Carlos, con esta ciudad. Por lo tanto, es para mí, recordando al compañero, al amigo y al ciudadano de esta ciudad, una satisfacción enorme participar en este acto y acompañar a todos ustedes, a su hijo y a sus hijos y a las autoridades que le han concedido esta distinción. Muchas gracias. A continuación, procedo a dar lectura del acuerdo de empleo de la Corporación Municipal de 6 de noviembre de 2012, por el que se nombra don Juan Carlos Santos Sánchez como hijo adoptivo de la ciudad de Torladega, a título costumbre. Una parte de los vecinos de nuestra ciudad se ha movilizado para obtener el apoyo de la ciudadanía torladegense para promover la concesión a favor de don Juan Carlos Santos Sánchez, médico-pediatra, haciendo un desfallecido, el título de hijo adoptivo de la ciudad de Torladega. Habiendo sido escuchada por la alcaldía esta propuesta, avalada por las firmas de la ciudadanía, mediante decreto de la alcaldía del 5 de noviembre de 2012, se acordó incoer el procedimiento parlamentario para la concesión del título de hijo adoptivo de la ciudad. En el caso de don Juan Carlos Santos Sánchez, conmueve la pública constatación de los méritos abrenados por este hombre, según el testimonio de aquellos que solicita la concesión y la distinción morarífica que se propone. Tal es así que la labor de investigación de quien suscribe bien podría limitarse a secundar cuanto de este médico-pediatra ha declarado la ciudadanía, que ha sido, a tenor de las afirmaciones de quienes se conocieron, paradigma de la abogación mémica, primeras de la salud y el bienestar de los niños de nuestra ciudad de Torladega. Sin embargo, el carácter oficial de este procedimiento, instructor, impone que se dolose la valía del postulante. Don Juan Carlos Santos Sánchez, nació en Salamanca, en cuya universidad obtuvo la licenciatura en Medicina en 1980. Cinco años después, logró el título de médico-especialista en pediatría, tras sus servicios en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Tras su especialización, comenzó a preparar posiciones para sacar una plaza en propiedad, presentándose a un gran número de ellas para así ampliar las opciones de elección. Su esfuerzo y su buena preparación le valió conseguir plaza en todas ellas. Finalmente, optó por nuestra ciudad de Torladega, donde desarrolló ejemplarmente su actividad profesional en el Centro de Salud Obra y en su propia consulta privada a lo largo de 25 años hasta su fallecimiento, el 28 de noviembre de 2011. Destaca entre sus cualidades personales su convencimiento por la formación continua, tanto a nivel profesional como personal, que complementaba a su extraordinaria calidad humana, que sin duda fue lo que propició el que ganase el reconocimiento de varias generaciones de torladegenses. En definitiva, su vocación médica y su familia fueron toda su vida. El Ayuntamiento, institución que representa a todos los ciudadanos de Torladega, debe reconocer formalmente la vocación médica de don Juan Carlos Santos Sánchez, que desarrolló en beneficio de la comunidad vocación cimentada en los pilares de su delicada humanidad en el trato con los pacientes, con sus pacientes, la ilimitada disponibilidad a los padres de sus pacientes y su constante dedicación y compromiso con la ciudadanía en su conjunto. Visto el informe favorable emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Educación y Gestejos, no habiéndose producido intervenciones en la fase de deliberación y debate, se somete a dictamen a votación, adoptando la incorporación en sesión plenaria de 30 de abril de 2012 por unanimidad de sus miembros asistentes, los siguientes acuerdos. Primero, otorgar a don Juan Carlos Santos Sánchez el título de hijo adoptivo de la ciudad de Torladega, como reconocimiento póstumo de sus extraordinarios méritos y cualidades personales y de los servicios prestados a la ciudad de Torladega, que han alcanzado indiscutible consideración en el concepto público ciudadano. Segundo, inscribir este reconocimiento en el libro Registro de Nores del Ayuntamiento de Torladega y proceder en acto público y solemne a la entrega del título de hijo adoptivo de la ciudad de Torladega a los familiares de don Juan Carlos Santos Sánchez, el alcalde y de Fuerzo Calderón Ciliza, el secretario general Jesús Álvarez Contoto, 2 y 0. A continuación, el alcalde de Torladega entrega la ayuda del doctor Santos la medalla que representa el título de hijo adoptivo de la ciudad y el diploma de la luna. Gracias. 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 Muy buenas tardes, señor alcalde, miembros de la corporación y resto de autoridades que hoy nos acompañan. Bienvenidos a todos. Deseo expresar mi más profunda gratitud y la de mi familia por el nombramiento de mi esposo, el doctor Juan Carlos Santos, como hijo adoptivo de Torre Navega. Un honor que le hubiera llenado de satisfacción porque sintió a esta ciudad como suya durante el cuarto de siglo que desarrolló aquí su actividad profesional y en la que pasó los mejores momentos de su vida. El importante título que se le concede con el de reconocimiento oficial de sus méritos y valores culmina una trayectoria profesional y vital enmarcada en el sacrificio, la constancia y la entrega, valores con los que supo ganarse el aprecio entre muchos de sus vecinos. Para Juan Carlos su trabajo fue su vocación, pero también fue toda su vida, dejando huella entre varias generaciones de Torre Navega. Porque si Torre Navega lo ha cogido, él también la eligió como suya y la amó y se entregó a ella y a sus vecinos. Por todo ello quiero volver a reiterar mi agradecimiento, dándoles unas gracias inmensas y emocionadas por el gran apoyo que mi familia y yo hemos recibido tras el fallecimiento de Juan Carlos. Mi marido trabajó sin horas, porque todas las del día y de la noche me parecían pocas. Si alguno de sus pequeños necesitaban esos cuidados, nuestra casa y su consulta estaban permanentemente abiertas. Pero he podido comprobar cómo la gente de Torre Navega nos devuelve ahora, en forma de consideración y afecto, la gratitud que sienten hacia quien fue su médico y su amigo. Vosotros, los miembros de las numerosas familias a las que trató el doctor Santos, sus amigos y sus compañeros, fuisteis y aún sois el apoyo necesario para seguir adelante. Gracias a Torre Navega, nuestra ciudad. Gracias, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Alberto Santos Sánchez, hijo de Juan Carlos Santos. Buenas tardes a todo el mundo. Hace más de 25 años, mi padre tomó la decisión que hoy nos emplaza a la noche. Debería decidir entre las plazas que le han relogrado, Barcelona, Santander, Torre Navega. Una decisión que le hizo, creo que hoy en día es por todos bien conocida. Lo hizo de una manera directa y sencilla. No iba a ser tanto explicarse a mi madre. Esa decisión que hizo de una familia, hiciese la maleta, sino que se tomó a la noche. Mi abuela siempre me recuerda como después de la primera vez que nuestros padres nos trajeron a cantar bien. Siempre me recuerda como dibujaba las montañas al volver. No iba a ser ilusionado y expirado. Ese verso que tuvieron sobre mí aquellos pasajes, aquellos valles, ahora tiene que tener en mí. Nosotros, nuestra familia creció y aumentó aquí en Torre Navega con mi hermano pequeño. Hicimos, si convivimos con muchos vecinos, hicimos amigos de mitad de la plaza. Hicimos que esta ciudad, pues, se me muestra. Yo me fui haciendo mayor considerando normal algo que realmente era extraordinario. Era habitual escuchar con mi madre a la casa después de que todos estuviésemos durmiendo a altas horas. Se había pasado la tarde trabajando con mi madre, pero aún así, él volvía a la consulta para estudiar cada casa. No había igual donde estuviéramos, no había igual que fuera a la montaña, no era ciudad, pero en pues a mil kilómetros. A mil y a mil kilómetros. Siempre encontraba algún momento, para entender a que el padre cuyo hijo no acababa de joder. Siempre. Es fácil recordar con sus libros y entre apuntes, porque no nunca dejó de estudiar. Su inquietud y su sed de conocimientos me hicieron estar en una evolución constante. A mí siempre me gusta decir que mi padre tenía dos locaciones. La segunda era la medicina. La primera era con su familia. ¿Sabéis? Hay personas que están en sincronía con aquello que hacen. Que no dudan en un segundo. Saben el camino, saben el destino y el camino que les llevarán. Avanzan dando cada paso con tremenda seguridad. Mi padre fue una de las personas. Hoy entiendo el día de hoy con un reconocimiento a su dedicación y a su esfuerzo. Promovido por la gente y por la familia a las que intentó ayudar. Y a mi descanse. Mi padre disfrutó brevemente de la vida. Disfrutó de la familia. Al igual que nosotros disfrutamos de él. Nuevos de él. Sus hijos. Su mujer. Disfrutó de su profesión. Como todos bien saben. Pero también tenía otras pasiones. Le encantaba viajar. Le encantaba conocer gente nueva. Y lo hizo siempre que pudo. También le encantaba la historia romana. Era una pasión. Él encontraba muchos paralelismos entre él. Para que la historia es la historia contemporánea. Y siguiendo esa línea de edad. Voy a utilizarla para acabar con una cita de Cicerón. Que reza lo siguiente. La vida de los muertos pues perdura en la memoria de los niños. A continuación. Tomará la palabra un grupo de niños en representación. De todos los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. Ya nos pide con su vida. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. La vida de los niños que fueron tratados por el doctor Juan Carlos Santos. Gracias. 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 Buenas tardes. La cobrada de Toravega, también institución histórica de la ciudad, quiere sumarse a este reconocimiento al doctor Santos y lo vamos a hacer de la forma que nosotros podemos y sabemos hacer, cantando. Haremos tres piezas, una será religiosa, otra de tipo romántico y una tercera de tipo regional. La religiosa, una de María, de un compositor cántaro, el Gran Fesapeño, tratando de dar una cierta espiritualidad a este acto. La segunda, de carácter romántico, de entrega de sentimiento, lo cual era el sentimiento del doctor. Y la última, una pieza montañesa, Torra Garraguencio, una pieza pensada de Torra Garraguencio, cantada en Torra Garraguencio, sí, 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 pues también el reconocimiento de ese nombramiento que le ha hecho hoy con mi hijo. Así es que, en su memoria, cantamos para él. Gracias. 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 Gracias.